Amigos, estoy aquí a un lado de un 360 2528 y desde aquí vamos a ver a nuestro querido productor Rafa Merlo con los autos de la carrera Panamericana 2019. Ese día lo noté muy contentito porque se encontró aquí en alguien. Vamos a ver el video. Así que apenas nos encontramos aquí en el centro de convenciones de la ciudad de Oaxaca y como pueden ver todos ustedes, ya estamos aquí viendo los carros de la carrera Panamericana. Esta carrera que se lleva a cabo a partir del día 11 y son 7 días, 1200 kilómetros, muchos carros, cerca de 80 o 90 coches que van a estar participando, puro coche clásico. Hoy te abrimos varios Gustavo, Tullimaker, Mercedes-Benz y bueno, ya atravesamos a Alamirón. Ahí vemos a Cristian Coronel que va a correr, Emilio Velázquez de Oaxaca también va a correr, otro Cristian también va a correr. Y bueno, espero que se divierta, que se quede con todos aquí en el programa Máxima Velocidad porque les tenemos muchas cosas interesantes, pero también tenemos imágenes de la carrera Panamericana de los pilotos de los coches. Vengo como cargín, ya pedimos nuestras acreditaciones. Así que aquí estaremos en la carrera Panamericana. Hoy y mañana, no se vaya, seguimos en Máxima Velocidad. Bueno, a toda velocidad vamos a ver al piloto Gilberto Jiménez. Corrió con un Ford Coupé que tuvo algunos problemas en la carretera y nos dijo, arriba al norte. ¿De dónde crees que es? ¿De dónde crees que es? De Monterrey. Vamos a verlo. Muy buenas tardes, Gilberto. ¿Qué tal? Ya pasaste ayer la revisión técnica de tu auto. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Muy bien. Afortunadamente no tuvimos ningún inconveniente en pasar las revisiones exhaustivas que te hacen de seguridad y revisiones técnicas, el peso, todo ese tipo de cosas, dimensiones del auto. Lo pasamos muy bien, gracias a Dios. Ya estamos listos, ya tenemos el OK. Ahí en el parabrisos puedes ver el OK. Ok. Gracias a Dios ya estamos terminados y esperando nada más las actividades del día de hoy. Son la junta de pilotos, mañana la calificación, como tú sabes, y la sanidad ceremonial mañana a la noche. Oye, yo tengo una duda. En los años pasados, Correas con un Mazda, yo atrás de otro auto. Pero hay mucha diferencia, ¿no? Sí, el Mazda era un histórico B+, pero lo choqué en el 2017. En aquel entonces mi compañero era Joel Cortés y lo chocamos en Milcumbres, en la bajada. Me tomé demasiado rápido en la curva, no lo pude controlar y me estrellé contra el cerro ahí. El carro todavía lo tengo, ya lo reparamos, pero decidí cambiar de auto a la turismo mayor porque yo quería más poder, ¿no? Yo quería en realidad pelear por los primeros lugares de la carrera. Oye, ¿y cómo está en carro? O sea, ¿está como para dar el Estudebeca? Todavía no. En honor a la verdad, ellos nos tienen muchos años de ventaja, sobre todo en este tipo de eventos de rally. Yo, como tú sabes, soy novato. Apenas es mi quinto rally que corro. Le quitas, corre la Panamericana. El carro, como tú sabes, también es nuevo. Lo hicimos en Monterrey el año pasado. Lo debutamos el año pasado aquí en la carrera. Fue la primera carrera del carro, la del año pasado, la del 2018. Tuvimos muchos problemas esa vez de frenos, con la suspensión. El carro estaba muy suave y le faltaba instalar unas barras de torsión más adecuadas. Este año ya corregimos eso. Traigo una suspensión mucho más dura y traigo unas barras de torsión también. Bueno, ya traigo barras de torsión más fuertes. Frenos también, le cambiamos los frenos. Entonces, el carro yo lo probé en las sierras de Galeana, allá en Nuevo León. Y funcionó muy bien. Me fue muy contento. Espero... Mira, lo que queremos es terminar la Panamericana. Así es, sí. Sabes, con terminar es un gran logro. Es un triunfo. Pero yo creo que es un triunfo. Yo creo que debemos de quedar en top 6, top 7, a lo mejor top 5. No sé. Pero la competencia, como tú sabes, el turismo mayor es muy, muy dura. Anda puro León ahí. Entonces, vamos a ver, a ver si le sacamos un ratoncito, le saco un susto León. Ojalá, ojalá. No, pues te deseamos lo mejor. Diviértanse, porque la verdad también hay que divertirse en este tipo de carreras. Son 7 días que son muy duros, muy duros. Y bueno, pues te deseamos lo mejor. Estamos muy a gusto, estamos muy contentos. Muchas gracias de disfrutar aquí la carrera Panamericana con grandes amigos que tenemos aquí de toda la vida. Y además de que, como tú bien lo dices, es una carrera muy dura. Es una carrera más dura que hay en el mundo ahorita. La de mayor velocidad que hay en. Es única. Y pues es un orgullo y un honor estar compitiendo aquí con mis compañeros. Y estar apoyando a Lalo de León, ¿no? También. Así es, así es. Pues muchas gracias por la entrevista. Te deseamos lo mejor. Gracias a ustedes. Un saludo. Arriba, Monterrey. Así es. Amigos, estamos en el patio de unidades de camiones de Oaxaca. Y desde aquí les voy a presentar una entrevista con Ricardo Cordero. Él corrió con un estudio de Baker y fue el ganador. Conozcanlo. Ok, muy buenas tardes. Ricardo, nuevamente te veo acá en la carrera Panamericana en Oaxaca. Platícanos, ¿cuáles son las expectativas? Pues bien, hemos estado entrenando bastante. Nos hemos preparado mucho más que en otras carreras. Entonces creo que traemos los tiempos y vamos a pelear por la pared. Oye, dos preguntas. Entonces, el nombre del maltitillo, ¿nos puedes explicar al público, por favor? Claro, mis amigos de chicos decían que eran muy malportados y nos pusieron un nombre como de pandilla y decían que éramos los maltitillos por traviesos y malportados. Entonces, cuando hice el coche, pensé que era un nombre adecuado porque veníamos a romper la tradicionalidad de la carrera Panamericana con un coche con imagen moderna y un estilo de manejo más moderno. Y me gustó y así se quedó. Perfecto. Oye, otra cosa. El diseño del cofre que tienen ustedes es muy diferente a otros. ¿Cada piloto, cada mecánico diseña su cofre para entrar en el aire? Sí, cada quien lo hace. Aún en el mismo equipo en el que estamos hay diferentes diseños de cofres. Entonces, cada quien usa el diseño que mejor le plazca y más se acomoda. Pero me imagino que ya han hecho pruebas. Sí, cada quien hace las pruebas y cada quien prueba sus sistemas. Pero a nosotros no ha funcionado el original y creo que nos ha ido bien. ¿Tu navegante? Marco Hernández, como siempre. Ya tenemos 6 o 7 años juntos y entonces todos nos ha ido bien. Oye, otra pregunta. He visto que en el campeonato han tenido algunas averías, algunos desfices, algunas cosas. ¿Cómo les afecta eso? Ya no podemos ser campeones. Vamos por el segundo lugar. Pero pues obviamente nos ha salido de experiencia. Ya estamos en un coche WRC2. Somos la tercera tripulación en México en poder probar un coche de ese tipo. Y pues bueno, es una curva de aprendizaje que teníamos que tener este año. Bueno, pues te deseo lo mejor. Ya saben, son mis amigos los dos. Aparte de unos excelentes pilotos, les deseo lo mejor y que termine la carrera con bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, amigos de máxima velocidad, no te despegues de tu programa favorito porque después del corte vamos a ver autos de la carrera panamericana y la salida profesional. Estamos en Camiones de Oaxaca. Vean nada más este estacionamiento o piso que tenemos aquí lleno de camiones. Ahorita hay promoción en camiones seminuevos. Venga por ellos. Aquí ha venido la ciudad número 160. Ya regresamos. No se vaya. Servicloss y frenos te ofrece reparación general de frenos y clutch. Rectificado de discos y volantes motrices. Balatas, tambores, retenes, discos. Visítanos en prorrogación de Calzada Madero 1702 a un lado del AU Santa Rosa. Teléfono 132-0432. Servicloss y frenos. ¿Necesitas casas y terrenos? No te preocupes más porque nuestro amigo Rodolfo Jarquín tiene la solución. Comunícate al teléfono 951-115-8700 o en su canal de YouTube Casas y Terrenos JR. Tenemos terrenos cerca del Tecnológico y Plaza Bella con luz y pavimento de contado y a un año. Teléfono de la oficina 446-3739. Casas y terrenos Jarquín. Ven y te convencerás. Así como en la pista somos el número uno, también en el taller mecánico chino racing. Mecánica general, afinación, frenos, clutch, adaptación de motores para pista, rancones y calle. Visítanos en la calle de Álvaro Obregón número 35 en la colonia Santanita, México DF. Watts 5522-5892-80, taller mecánico chino racing. El número uno.